El abogado Julio Rodríguez, él representa a Pedro Chávarri, fiscal supremo, sobre quien se ha abierto un proceso penal por el supuesto delito de encubrimiento real. Julio, muy buenos días. Este proceso se refiere a qué exactamente, a la decisión tomada en su momento de destituir a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, que luego, sin embargo, fue rectificada. Pero, ¿estoy equivocado o se refiere específicamente a este hecho? Bueno, si se refiere a dos hechos puntuales, uno no fue destituir, sino cesar en la encargatura especial, porque un fiscal de la Nación no puede destituir a fiscales, eso no es su competencia, pero sirve devolvernos a su plaza de origen, que es lo que había hecho en aquel momento, y el otro acto que se le atribuye es de haber requerido información respecto a los procesos que tenía a cargo el grupo especial, ¿no? Digamos, ¿este procedimiento ha sido iniciativa de quién? Es decir, ¿quién tiene la atribución para presentar una denuncia de esta naturaleza? Esta fue presentada por el procurador Enco y fue hecha suya por el congresista Costa. De acuerdo. ¿Y qué consecuencias puede tener esto? Porque no se ha dictado, o sea, ¿en qué punto estamos? ¿Se ha abierto el proceso, pero no se ha dictado ninguna medida en ninguna naturaleza? Se ha iniciado el proceso, lamentablemente es una orden que viene desde el Congreso de la República, y ahí hay una interpretación respecto a las capacidades que puede tener un juez supremo y un fiscal supremo cuando la acusación proviene del Congreso. Ellos entienden que a veces directamente tienen que iniciar el procedimiento, sin embargo, es un caso que no, ni siquiera encuadra en el delito atribuido, tanto es así que, como tú mismo lo has dicho, no ha habido ningún requerimiento de restricción a la libertad o restricción de carácter patrimonial al doctor Chávez. ¿Y qué es lo que viene en este proceso? Bueno, las diligencias, ¿no? Se han aceptado ayer la declaración de aproximadamente 10 personas, y por lo tanto, estas declaraciones tienen que llevarse a cabo en detenimiento de algunos documentos, y el juez ha ordenado que el plazo de investigación sea de 90 días. Ahora, se ha hablado también de si la fiscal de la Nación debería o no tomar medidas como la suspensión del fiscal Pedro Chávarri. ¿Esto es posible? ¿Esto lo permite la ley? No. Esas opiniones a veces son opiniones que no tienen ningún tipo de conocimiento de lo que establece la norma, ¿no? Las facultades están muy claras y están previstas en el código. En este tipo de casos, las medidas coercitivas que se pueden imponer son pues la comparecencia simple, que es la que se le ha dado al doctor Chávarri, comparecencia con restricciones, y se entiende que hay algún riesgo mayor alguna medida de prisión preventiva y medidas de carácter patrimonial, ¿no? Embargos, de cuentas, inalizaciones inmuebles, etcétera. Ninguna de estas medidas ha sido solicitada porque se entiende que no hay ningún peligro en el proceso. Ahora, ¿cuál es el peor escenario para el doctor Chávarri en esta investigación? Bueno, eventualmente... O sea, digamos que se le encuentre responsabilidad en los delitos que se le atribuyen. Es un solo delito de encubrimiento real y como que realmente ni siquiera cuadra en el tipo penal, ¿no? Es un delito que está previsto para otro tipo de circunstancias, para desaparición de huellas, para destrucción de pruebas. Y como comprenderán, los dos actos que ha realizado nada tienen que ver con ello, ¿no? Yo creo que es un proceso que se ha iniciado en el ámbito político, porque así lo manda la Constitución, pero que su contenido delictivo en consideraciones puramente jurídicas es absolutamente escaso. Ahora, tengo una pregunta aparte. La Junta de Fiscales Supremos, por una decisión en mayoría de tres votos contra dos, incluyendo el voto del doctor Chávarri, solicitó la presentación, digamos, o convocó a los responsables del equipo especial del caso Lava Jato, que no asistieron. La pregunta es si esto no es una intromisión en una investigación. O sea, ¿es una atribución de la Junta de Fiscales Supremos citar a los fiscales que están siguiendo un caso para que informen sobre lo que están haciendo en ese caso? El mandato expreso de la Ley Orgánica del Ministerio Público. O sea, ¿es una obligación de los fiscales ir a rendir cuentas ante la Junta de Fiscales Supremos sobre lo que están haciendo? Está establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público, así de claro. Pero, ¿así haya la presunción de que algunos de los miembros de esa Junta podrían estar interfiriendo en las investigaciones? Es decir, es bien complejo el asunto, ¿no? Bueno, es que esas presunciones son subjetivas. Ahí la ley es bien clara. Tú tienes que cumplir lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, porque el Ministerio Público, a diferencia del poder judicial, está ordenado jerárquicamente. Su estructura jerarquizada, establecida en la Constitución, en la Ley Orgánica, permite que la Junta de Fiscales Supremos realice ese tipo de actividades. Claro, pero el tema es, ¿no significa una intromisión en la investigación el hecho de que en la sustentación hecha por el fiscal Tomás Aladino Gálvez ya de hecho se tome una posición contra algunas decisiones o contra la actuación del equipo especial Abajato? O sea, cuando le está diciendo está mal, usted prácticamente defiende los intereses de Odebrecht, ¿no? en el acuerdo firmado con ellos. Es una valoración personal. Las prerrogativas de la Junta es solicitar información. Lo que va a hacer después es descargar el artículo personal en una declaración ante un medio. No, pero está en la sustentación del pedido, ¿no? En la sustentación del pedido hay una crítica directa a la manera como se está conduciendo un proceso que además ha ido hasta un juez que la ha legalizado, ¿no? Hasta una jueza. Bueno, es que el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público se revienta en cuenta, ¿no? Bueno. Motivaciones personales de quien hace el pedido son las que se debaten en junta a la Fiscalía Suprema. Y no puede ser una intromisión una facultad establecida en la ley. Eso es imposible. Si uno actúa de acuerdo a lo que la ley establece, no puede realizar comportamiento ilegal alguno. Bueno, muchas gracias al doctor Julio Rodríguez, abogado de Pedro Chávarri. Muy gentil por atendernos, Julio, como siempre. Sí, señor Nicolás. Muy buenos días. Muy buenos días. Nos vamos a la pausa. Volvemos con más. Esto es exitosa. La Radio del Perú cuando son las 7 y 16 de la mañana. Volvemos.